para cargarla lo mismo nos vamos donde están las máquinas buscamos alguna que ponga y coca que siempre hay muchas metemos la tarjeta en el tarjetero le vamos al inglés ahora nos dará el saldo que tiene la tarjeta 1700 metemos por ejemplo 1.000 yenes le decimos cargar con dinero podemos elegir entre 500 o 1.000 porque hemos metido 1.000 con recibo o sin recibo Sin recibo vemos, como el saldo ha subido a 2.700 y la tarjeta la podemos poner y ganz